Os doy la bienvenida al partido más esperado de la semana. La emoción está garantizada. No os lo perdáis. Vengo el posquilleo de las grandes ocasiones. ¿Quién ganará? Muy buenas a todos. Os damos la bienvenida al estadio a Banca Balaídos de Vigo. Vamos con las presentaciones. Y la narración, servidor Miguel Ángel Román. Y a mi lado, haciendo aportes muy interesantes, o no, un auténtico jugón, DJ Mario. En el menú de hoy, avanza, tiene opciones. Y la ataja. Madre mía, me parece que su atacante se ha confiado en exceso. Estos serán los 11 protagonistas del Celta de Vigo. Ahí la tenemos. En principio una formación convencional con dos arriba. Dos líneas de cuatro que dan solidez en defensa y diferentes opciones en ataque. Veremos cómo se desenvuelven. Vamos ya con el once del Real Madrid. Thibaut Courtois estará en la portería. Ferlamendí formará en defensa junto al de Leganés Carvajal por el lateral. Y el entrenador ha optado por meter... ¡Ojo, ojo! ¡Pío que suena! ¡A ver ese globo! ¡Ojo! ¡Se la ha parado! ¡Parecía que iba a ser gol! Cross. Turno de Camavinga. Cross. Pelota para Valverde. Carvajal. Se mueven en zona peligrosa. Pues no lograron culminar la jugada. Pierden la bola. Intercepta la jugada de ataque. Se hacen con la posesión. Cross. Este es Alaba. Jude Pellingham. Fernández Mendy. La tiene Cross. Lanza el balón sin ton ni son. No duda en castigar la acción. Será libre directo. La paciencia no sirvió de nada. La juega y a Guaspas. Y se quedan con las garras de marcar. Y mira que esta ocasión era clara. Álvarez. Alaba. La toca Kroos La presión alta está dando resultados Un robo muy prometedor Y no puede marcar en ese mano a mano Es que la decisión ha sido extraña Ha tirado a romper Carvajal La juega Rodrigo Va por esa pelota Valverde Turno de Camavinga Esférico para Fernamede Juega Vinicius No ha dudado, fuera de juego Se quita de encima el peligro Con esa entrada Esa jugada termina ahí Bueno, pues lo va a pitar Libre directo La liga EA Sports está que arde Y más aún con el tremendo partidazo Que veremos muy pronto El Celta de Vigo se mide Contra el Almería Estoy deseando que comience Para disfrutar del partido José Fontan José Fontan Interrumpe el partido por la falta Será libre directo Después de esa charla Queda claro que no le va a pasar Ni una más No, no, no No, no No, no No, no No, no Saca la falta buscando el área de castigo Rüdiger no quiere problemas y despeja la pelota Vemos a Vinicius avanzando por la banda Podrían adelantarse Se eleva Quería ajustarla pero Está claro que no lo ha conseguido Qué aburrimiento, qué sopor, qué suplicio Se supone que esto es entretenimiento Pero aquí nadie genera ocasiones Y cuando lo hacen, definen igual que yo Aspas Consigue rebañar el balón Yago Aspas intenta conectar con un compañero Va a ver puertas seguro Paradón 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 La ha parado Fede Valverde Va hacia la portería sin oposición La puede tener ahí Es una parada espléndida Es una parada espléndida La bloca No doy crédito Acaba de tirar a la basura Un gol cantado Consumimos los primeros 45 minutos del partido Descanso en bala y dos Creíamos que iba a asumir el liderazgo en la medular Pero hoy está de capa caída Mario Yo recomendaría mantener la cabeza fría E ir haciendo pases sencillos Para ir pillando confianza Tiene calidad para hacerlo mucho mejor Habrá habido charla en el descanso Lo veremos en estos últimos 45 minutos Intentan deshacer el empate con mucha tranquilidad Sabe medir los tiempos y se la lleva Muy pronto la bola echará a rodar en la nueva jornada de la Liga EA Sports El Real Madrid se mide contra el Getafe Es un partido que promete mucho Ahora pasan al ataque Buena profundidad Le presiona muy arriba Y se la lleva de forma ejemplar Atentos que pueden adelantarse Les concede el tiro libre Para poner de nuevo el balón en juego Se hace con el balón en zona de ataque De la torre Conduce la bola Puede haber peligro Podrían ponerse por delante Con este balón parado Es una buena ocasión para ponerse por delante Y la afición lo sabe Están metiendo presión en este córner Córner peligroso al centro del área Y salva esa acción en el córner La bloca con brillantez Cross Jude Bellingham Recibe Eduardo Camavinga Recibe Vinicius Ha cortado el pase en el momento perfecto La tiene Rodrigo Ojo que puede marcar No, no, no No consigue inaugurar el marcador Debe estar maldiciéndose por ese error Era una ocasión clarísima para adelantarse Hoy es el día de las palonitas No os perdáis nuestra promoción especial Y poneros las botas Mientras disfrutáis del partido Así me gusta Apagando fuego Y se hacen con la posesión del balón Acude al cruce con seguridad José Pontal Juegan el balón en ataque Cambia la trayectoria del disparo No vale Se había metido en fuera de juego Le faltaban ya las pipas No estás a lo que estás Y al final Se ha pasado Nada Que le den las gracias por desperdiciar esa ocasión Consigue rebañar la pelota Cabalga hacia la portería Ojito que vuelven Madre mía Qué paradón Para salvar al equipo De la derrota Uf, vaya reflejo Se ha reaccionado A una velocidad de vértigo Bloquea pero la entrega de nuevo Rodrigo Koes Y se coló Gol ¡Qué locura amigos! Marcan el tanto de la victoria Justo antes de acabar La pone muy bien La verdad Desde tan cerca puede parecer fácil Pero hay que estar ahí Y saber cuándo darle al balón Lo que se tiene que sufrir en el banquillo No es normal Fíjate con qué liberación Ha celebrado el técnico Este tanto que les pone por delante Un gol que podría resultar decisivo Para el resultado del encuentro Queda muy poco tiempo No se rinden Aún no está Todo el pescado vendido Vana por el empate Entramos ya en los últimos Cinco minutos del tiempo reglamentario Pueden finiquitar el partido Y ha fallado Podrían haber finiquitado el partido Sí Miguel Ángel Ahora nadie les ahorra Un final de sufrimiento Posesión perdida Lo ha tenido claro Posición adelantada Esférico para Ferlamet Se la deja ahí Logran despejar el balón Estas cosas pasan Cuando no cuidas la salida Puede sentenciar aquí Sale por el costado La verdad es que el remate Le ha salido regulero Así termina un partido Donde los merengues Logran hacerse con la victoria Han ganado sobre la bocina Los aficionados Aún se están recuperando Del subidón Si hay alguien que ha sido Un faro para el equipo Con su actuación de hoy Es sin duda Rodrigo Aquí el autor del gol De la victoria Es un jugador Que puede desequilibrar Un partido En una sola jugada Y hoy lo ha demostrado ¡Suscríbete al canal!